KingCoin, la tecnología de descanso más avanzada del mundo presenta iMatrix, la combinación ideal entre espumas inteligentes y partículas de TecnoGel la evolución en el mundo de los sueños, hoy es posible descubrí la perfección Casa Enriquez, colchones y sombras Imprenta Macaño, siempre su mejor inversión Imprenta Macaño, La Rioja 2753, Santa Fe Nos volvamos con el último bloque, desolvidado número 74 en estos días se cumplieron 5 años del fallecimiento del expresidente Raúl Alfonsín para eso convocamos a un amigo, funcionario hoy del gobierno provincial para que nos cuente cuál fue la experiencia que tuvo con Raúl Alfonsín la historia, que uno en general la conoce pero yo creo que hacerle un homenaje a Raúl en esta época es importante y traer a memoria los valores morales y los valores éticos sobre todo que tenía don Raúl Alfonsín Gracias por invitarnos Sin duda que la figura de Alfonsín a uno y a muchos más lo ha marcado generacionalmente políticamente obviamente porque uno se sumó al radicalismo no se sumó sino que se entusiasmó después dentro del radicalismo a través de su mensaje, de su discurso, de sus acciones de la gestión de gobierno y también creo que con el tiempo los valores que Alfonsín los valores, el discurso, el estilo que Alfonsín impuso incluso desde la gestión de gobierno como presidente con el paso del tiempo creo que lo ponen en valor de una figura que elevó la política a la mayor de las instancias que realmente uno lo puede definir como un estadista un hombre de diálogo un hombre de partido un constructor de civilidad de organización que supo en un momento complicado como era la salida de la dictadura tener el valor de enjuiciar en ese momento de saber a la altura de la historia en la que estaba y de enjuiciar a la Junta cuando recién perdían el poder digamos hay cuestiones que con el tiempo se ponen en un valor sumaron el valor yo me acuerdo en esa época aparte éramos concejales éramos concejales un poco después y teníamos algunas críticas en ese momento como vos decías después visto a la distancia realmente el valor que tiene haberle hecho el juicio a la Junta de Comandantes y más allá de lo de Semana Santa de lo que pasó en su momento por la presión digamos del sector militar que todavía estaba muy fuerte y siempre esperando el momento para dar un golpe evidentemente el valor que tuvo ese gobierno de Alfonsín fue muy muy importante son las cosas vistas con el tiempo por allí con mayor valor incluso su figura porque su figura después de la salida del gobierno digamos en toda la década del 90 su figura también fue muy denostada claro y quizás es ese punto de su muerte cinco años atrás cuando como que recupera quizás en la historia o en la consideración colectiva ese valor que durante algún tiempo se le había negado y si uno lo compara hoy digamos a Alfonsín con con los diez años de neoliberalismo y con los presidentes posteriores su figura creo que adquiere una y con el tiempo lo va a seguir va a seguir creciendo más porque hay valores que van más allá de las fuerzas políticas más allá de las ideologías y que él los logró encarnar realmente era un tipo que vivió bueno como lo fue y murió de la misma manera y que su humildad su bonomía su capacidad la logró mantener en la función en la más alta función de la república en el país y yo creo que es importante también después de todos los casos de corrupción que hubo posteriormente más allá de las políticas económicas que muchas de ellas desquiciaron la industria desquiciaron el trabajo la flexibilidad laboral en los gobiernos posteriores realmente el tema de la corrupción o de la sospecha de corrupción permanente en los gobiernos sucesivos evidentemente hacen una diferencia muy grande importante y cobran cobran mucho valor digamos la figura de Alfonsín hay un libro de digamos sacó un libro Horacio Jaunarena un poco relata era ministro relata toda esa época porque fue bueno terminó siendo ministro de defensa pero comenzó en cargos menores pero siempre acompañando esa gestión de Alfonsín y que aún en lo de Semana Santa ya se hace algunos relatos que son interesantes un poco para refrescar aquellos momentos que obviamente todos nos quedaron sabores y sin sabores de esos tiempos ¿no? pero yo creo que el enjuiciamiento el juicio en la Junta fue un hito histórico bueno en los gobiernos del mundo porque nunca se había dado esa experiencia que un gobierno juzgara un gobierno asumido democráticamente juzgara a quienes habían entregado el poder le habían entregado el poder a esa gestión un poder de facto previo claro carlito no te quiero dejar ir sin que me comentes bueno vos estuviste escuchando la nota anterior con Oscar Vallejo y estábamos hablando sobre el tema de la justicia por mano propia o como le querramos decir ¿qué opinión tenés sobre este tema? no con una gran preocupación y claramente también en contra de ese tipo de actitudes bueno vos lo decías bien todos podemos ser nuestro familiar o quienes nos rodean víctimas de algún hecho de inseguridad o de violencia pero sin duda que ese no es el camino de respuesta una cosa la legítima defensa de quien actúa en defensa de su vida de quienes lo rodean de sus bienes en un momento determinado y otra cosa es quienes buscan montarse sobre ese argumento para canalizar un odio o una violencia que de alguna manera está justificada creo que eso solamente multiplica el fenómeno de la inseguridad y de la violencia te decía antes de entrar que leí a un amigo que decía ahora además de tener miedo cuando mis hijos salen a la calle de que le cometan un hecho digamos lo roben tengo miedo de que algunos de estos justicieros lo confundan porque si capaz que si son poco morochitos si te vestís de una manera determinada o andás en moto algunos algunos puedan decir mirá ese fue el que me robó la semana pasada es una locura hay una paranoia infernal no creo que sea justificada uno lo comenta en el ámbito donde está y ha pasado con la peña que tengo con un par de amigos también me dice parece que los chicos desaparecen dos horas de la casa y si no contestaron el celular parece que ya lo hubieran asesinado es una crueldad terrible digamos que también entramos en eso que me parece que está acabando los cimientos de la sociedad civil realmente es muy grave digamos esto y que también digamos el temor y como desde los medios de comunicación también se está sembrando y sembrando yo decía bueno parece que los noticieros parecería que los manejan los que venden armamento porque hay una cuestión que es real que creo que lo más complicado que tenemos que nosotros en una sociedad donde en los últimos 30 años se vio claramente digamos deteriorada en distintos aspectos pero particularmente desde el 90 en adelante con niveles de exclusiones mucho más más altos que no es que la pobreza genera violencia pero la exclusión fragmenta socialmente rompe valores rompe esquemas de la sociedad de dirimir de otra manera sus conflictos que ha recrudecido en esto y recién ahora estamos empezando a modificar estructuras de la justicia de las fuerzas de seguridad que vienen de 40 o 50 años atrás hasta que logremos acompasar ambas cosas lamentablemente va a pasar un tiempo largo pero este no es el camino si son procesos largos el proceso deterioro también viene hace mucho tiempo el día pasado comentaba que la preocupación que tuve cuando lo mataron al hijo de Menem que bueno nunca se supo quién cómo digamos pero evidentemente en ese momento ya estábamos en peligro y esas cosas se vivieron y bueno las sospechas son son de los poderes en complicidad con la delincuencia o el narcotráfico entonces evidentemente estas situaciones no sé si han seguido porque uno realmente no conoce pero son muy graves digamos a lo mejor esos son macro problemas ¿no? o delitos o cuestiones más complejas pero aquí estamos hablando de que el que mataron a trompada capaz que de un pibe que no tiene una cartera claro que eso es mucho más común mucho más normal y que bueno nos pone en una situación que yo creo que que nuestra sociedad eso tampoco lo va a tolerar me parece que este atosigamiento también de este tipo de imágenes va a tener un punto donde mucho antes de actuar de esa manera lo van a pensar si vamos a tener que reflexionar sobre estos hechos porque evidentemente no tenemos futuro ni nosotros ni los jóvenes bueno gracias Carlito en otro momento te vamos a convocar para ver qué es lo que estás haciendo en la subsecretaría de deportes pero evidentemente estos temas a consideración de este conductor es más importante en este momento poder dialogarlo contigo muy bien gracias nos vamos con un homenaje como nos vamos siempre esta vez al mejor de los beaters lo digo yo John Lennon imagina there's no heaven it's easy if you try no hell below us above us only sky imagine imagine all the people living for today imagine there's no country life life in peace you you may say I'm a dreamer but I'm not the only one I hope I hope someday you'll join and the world would be imagine no possessions ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!